No Que te conozco Y ya pongo todo el juego A tu favor No tengo miedo de apostarte Para verte sonar a tu amor No me queda más El buje que la fantasía No me queda más Que ser, que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abresé Y puse todo en mi pasión Para que te quedaras Luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricé Y al fin abrí mi corazón Para que te pasaras No Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Ahora espera Algunos días Para ver si lo que te dijo es suficiente No sabes que terror se siente Te espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más No me queda más Refugio que la fantasía No me queda más Que ser, que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir Oh, porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te besé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Oh, y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricé Y al fin Abrí mi corazón Para que te pasaras Oh, y luego te di sin condición Para que te quedaras Oh, y luego te di sin condición Para que te quedaras Oh, y luego te di sin condición Para que te quedaras Oh, y luego te di sin condición Oh, y luego te di sin condición